Corea del Sur es uno de los grandes productores a nivel mundial de chips, no solamente con Samsung, sino con el grupo SK. Los nuevos informes que llegan desde dicho país nos hacen temer lo peor, porque, aunque se habla de recesión, los datos son tan malos que parecen la antesala de una crisis en el sector. Tras cuatro años de locura todo se está frenando y Corea del Sur se está viendo obligada a reducir la producción de chips ante la pasividad de la demanda mundial. Aunque los datos de este 2022 estaban siendo bastante buenos para todo el sector tecnológico, la burbuja en la que seguían tras la pandemia y con la demanda disparada se ha frenado el seco para explotar y mostrar una realidad que muy pocos habían visto venir. Se informa de una caída del 1,7% en el mercado de los semiconductores, algo que es relativamente poco, pero si tenemos en cuenta que partimos del mes anterior con un más 17,3%, los números ya son otros. Los envíos estrellan con la realidad, Corea del Sur reduce la producción de chips. Si la producción ha caído casi un 20%, imaginemos cómo sienta Seul este dato sabiendo que en las fábricas hay un exceso de stock de aproximadamente un 67,3% en los inventarios de chips. Es un auténtico drama. Productos que no van a ser fabricados porque hay otros ya creados y además, los envíos están estrellando y de qué manera. Para ser específicos, dichos envíos desde las fábricas han caído por segundo mes consecutivo y están en un menos 20,4%. Sumamos los tres indicadores por separados y lo que tenemos es un panorama muy complicado para el sector, ya que esto no solo afecta a Corea del Sur, esto es a nivel mundial y ya no se duda de la recesión, ya se teme la palabra crisis como hemos comentado en otros artículos y en otros sectores.